Hola, Warly. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Warly, una preguntita. Yo actualmente recibo servicio con un barra 31 y el proveedor actualmente me asignó un barra 29 pues para tener más IPs. Digamos que tengo claro el concepto de agregar la regla C con el rango de IPs y todo, pero tengo una pequeña duda. ¿Ese nuevo segmento, esas nuevas IPs que tengo en la parte de las rutas debo agregar algo más para que pueda funcionar? No. Es decir, ¿funcionar es funcionar para tus clientes? Sí, para tus clientes. Para poder hacer, digamos que en app porque son más nuevos que voy a tener. No, va a depender de cómo tu cliente te asigna eso. ¿Él te pasó una IP y un gateway para que vos agregues a tu microtech? ¿O él te dijo, mira, esas IPs ya son tuyas, listo? No, él me dio el barra 29, me dijo, pues la primera IP, o sea, la 0 es la de la RAI, me dijo que la 1 era el gateway. Ajá. ¿Y de las 2, de ahí, de las otras vos podés usar? Sí, de las 2 hasta las 6 es la... ¿Tienes cómo compartir ahí tu pantalla o no estás conectado? Sí, aquí estoy para compartir. Aquí ya. Segundo. Ese es el segmento. De la 42 hasta la 46. ¿Estás viendo? Sí, estoy viendo. Bueno, en este caso agregaste todo ahí a tu interfaz y tenés eso con un same en el firewall. No, es eso. Ahora vos querés saber cómo ver si está funcionando ya. ¿Quieres comprobar ahora para dormir tranquilo? Digamos que en el momento... Bueno, sí, podría verlo. Lo que pasa es que, pero hay otra cuestión. Yo quisiera esta IP del barra 31 también aprovecharla y hacer nada. Entonces, no sé si está bien en este orden y ya agregar las direcciones que quieras que salgan por cada regla. Ese es el concepto exactamente. Si vos querés usar un grupo de IPs con NAT y hacer un NAT con otro grupo de IPs, tenés que hacer dos reglas, porque no te permite agregar dos rangos diferentes allá. Y para agregar dos reglas, si vos no filtras los clientes de origen, él toma la de arriba. Entonces, en este caso, vos hiciste dos reglas y filtraste esa lista. Yo quiero que salga por este NAT y esta lista por este NAT. Entonces, está correcto. Solo que ese barra 31 es una sola IP que ellos te dijeron que vos podías usar. Sí, pues pienso con ese 31, digamos, algo similar a un compañero que ahora hablo. Usarlo más que todo para empresas que usan VPN y cosas así para que la IP, digamos, que no vaya a cambiar en algún momento. Pienso usar esta para esos clientes específicos. Ok, 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 ok. En este caso está correcto. Entonces, acá en las rutas no debería agregar el gateway por IP. Yo pensaba hacer algo así similar. Creo que estoy erróneo, ¿no? No es necesario. No, 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 no. Ok. Ahí lo que estás diciendo es cuando alguna cosa quiera ir a esa IP que salga por el gateway de internet. No, no, no hace falta. Vale, la red está por VCPF, entonces no hay problema. Su función automática, ¿no es cierto? No hay problema, eso funciona automático, ¿el qué? ¿Eso, el qué? Que estas IPs nuevas que tengo puedan, digamos, un ejemplo, yo tengo tres nodos y le voy a agregar otros dos más en el transcurso de la semana que viene. Entonces, un ejemplo. Yo esta visa que hice dorado, un ejemplo, está en el nodo que apenas voy a agregar. Entonces, cuando yo agregué ese nodo a la red OSPF, esas direcciones locales van a empezar a usar esas IPs de forma automática o van a hacer algo para eso. Sí, van a empezar a usar desde que ellas salgan por acá. Y ahí ya es otro tema porque tienes que ver en el OSPF si está bien la configuración. Abrí ahí, vamos a ver. Por lo visto lo tenés claro, entonces sé que será rápido. Sí, hace 15 días me ayudaste con algo en el OSPF. Estaba todo bien. Ah, entonces ahí, ok, está compartiendo las rutas. Ok, trará, trará, trará. Sí, te me ayudaste hace 15 días con algo. Bueno, entonces en este caso sí. Fijate allá en rutas y pay routes. ¿De este? Sí, porque ahí vos estás recibiendo una ruta por defecto de la Ether 2. Allá hay otro nodo y allá hay internet. Sí, pero la idea es que ese internet de allá se va a cancelar porque no es dedicado y me está generando problemas. Que de hecho ese nodo puede agregar. ¿Pero ya no lo estás usando o todavía lo usa? Sí, se está usando. Pero digamos que por eso quiero dejar todo esto listo, el sein. Porque en ese nodo del que más tengo clientes, entonces cuando ya tenga, digamos, esto ya claro y la otra semana hacer los enlaces, ese internet ya se va a cancelar. No se va a usar más. Listo, era solo una curiosidad. Entonces, ¿es eso contestado? Sí, señor. Sí, era solo eso. Buenísimo, entonces. Muchas gracias. De nada. Gracias. Gracias. Gracias.